Música 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 Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita mi gusto es Me den de malasos Topen eso Topen eso Y que al cabo mi gusto es Bueno, se les pide yo, creo que Dios ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Y una red para pescar Ven cantando, güey. Por la noche yo le cambie. No me la sabes. No me la sabes. Ahí va a ser nada. Ponte a sal al señor. y dejar la playa sola es reunirme con mi amor. Ay, 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 estoy solo con calmar, me cano a ti, mi garganta y una reina pa' mí. Por la noche yo le canto, y a la brisa y al palmar. Y a la luna que ilumina, mi tristeza y mi pena, esperando que se acuerde de mi vida a un gran señor. Y dejar la playa sola es reunirme con mi espalmar. Y a la brisa y a la brisa y a la brisa y a la brisa. Grábalo, grábalo. ¡Suscríbete al canal! Era de mano encogida, pero por la izquierda no erraba ni un tiro Sus enemigos huían y por allá andaba casi todo el tuyido Desde aquel día que lo vieron rajándose el cuero con unos matrones Con su manita de puerco muy bien se ayudaba a meter cargadores Todos decían que era un cuento que no era portento, hermano, tu vida Pero después del encuentro tan solo Jacinto quedaba con vida Muchas mujeres bonitas que ya sus amores le habían entregado Uye Jacinto a los montes, dirá que ya vienen por ti los soldados No tengo por qué esconderme, no soy asesino, no más me despierto Si no quieren entender, tendrán que hacerlo entre también al gobierno Ya se las llevaron Yo soy de los reros hombres, en tienda teniente, soy gallo jugado. Me sobran tres cargadores y voy a dejarlos sin ningún soldado. Me sobran tres cargadores, en tienda teniente, soy gallo jugado. Andan trescientos rurales, tratando de hallarlos, se han vuelto hasta vivo. Ya van pasando los años, y siguen buscando el Jacinto de Trujillo. Dime nuestro ritmo, que chaval. Aguante. Aguante, acero. Aguante, acero. No, entonces, la de los cuadras, que es la de los colombinos, la de... ¡No, no, no! ¡Ay, llora con esa suerte! ¡No, tranquilo! No te ves a su serie, ¿no? No hay novedad llora No, llora con la suerte Su requeta que tenía La ponía en la de Nueva Novedad Ya vas a ver, ya está Pero no era choro, pero, o sea La media canción de verdad llora ¡Lora, ve! ¡Ya está la mato! Marcos ¡Órale! Abuanta corazón No se escobarde Si te tienes que ausentar En que sea por Dios No olvides de por lejos Que te vayas Y te vas sufriendo los dos Y no los dos No te vas sufriendo Yo sé que te pegaron Y muy fuerte Yo sé que es muy profundo Tu dolor Y que te manda Querer profundamente Ahora pagas El precio de la voz Si te aguantas como yo Que yo no lo he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca la dejamos Donde quiera Que de irla le llevo No te puedo Que de irla el reúr Tu sufres al hacer toda la vida Tu mensajes a tu vida de encontrar Y si ella nos quiere todavía Ni la muerte no puede separar Tu corazón yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Y no me quieran que deje la leyenda Lo único que ha cambiado es el espejo Pues cada vez que lo veo Solo puedo decir un saludo para mi margen que se guardaría por Tijuana ¿Estás seguro que sí? No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto que no hay calor Ni en la casa y el olor De tu cuerpo sigue igual Ya Ya la muerte se secó El canario ya murió Pero hoy no hay nada No te preocupes por mí No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Lo único que ha cambiado es La concha de tu hermana Pues cada vez que la veo me recuerdo Si quisiera que me hiciera mucha falta Gritarme y regresar Aquí no hay novedad No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Cuando estabas tú Desde una tarde no me contestaste Fui a buscarte Ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Y me obligaste a que te cante esta canción Me dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas parmas Por tu culpa estoy viviendo Que ahora vivo En esta vida no te preocupes por mí En esta vida no te pueda costurar No te preocupes por mí 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 Me puse a colgarle un letrero a las casas humildes pero honradas que te di. En el ensolo dice se vende porque ya no quiero acordarme de ti. Apenas lo había colgado, pasó un comprador a mi lado, venía dispuesto a tratar. Me dije que la vendo barata porque en ella me engañó la ingrata que no supo nunca mi amor apreciar. Y nada reflejaba miedo, no me dijo nada. Me guardo el letrero de una media vuelta y oí que decía igual que la mía, igual que la mía. Me guardo el letrero de una media vuelta y no supo nunca mi amor apreciar. Lo había colgado, pasó un comprador a mi lado, venía dispuesto a tratar. Le dije que la vendo barata porque en ella me engañó la ingrata que no supo nunca mi amor apreciar. Y que su mirada reflejaba miedo, no me dijo nada. Se clavó el letrero de una media vuelta y oí que decía igual que la mía, igual que la mía. Mujer bonita, la que anduve pretendiendo. La seguí por ocho meses y apenas me está queriendo. No me hagas sufrir ya tanto. No me hagas sufrir ya tanto. Te quiero, te quiero Te adoro desde años Haceme bien, yo te lo juro Que te amo tanto Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otra quiero Y por Dios te lo juro Te adoro Te quiero, te quiero Y por Dios te quiero Te adoro Te adoro Y por Dios te adoro Así mi vida Yo te lo juro Que te amo tanto Un saludo para la concha de tu hermana Que pego naciste para mí Pero nací para ti Como es la luz de cadera Para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa Que nos mandó el pueblo A unirnos toda la vida Eslabón por eslabón Con que placer Con que placer te comparto Con que placer te comparto A este pobre corazón Unirnos toda la vida Unirnos toda la vida Eslabón por eslabón Unirnos como cadena Eslabón por eslabón 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 hermosas nos mandó Dios por amor, ha unido toda la vida, con pobreza amor, con placer de este cuarto, este pobre corazón, ha unido toda la vida, es razón por corazón, ha unido como cadena, el amor por el amor, amor como este jamás ha de existir, ya nuestro pelo negro de blanco se vistió, ya nuestros hijos viven, la juventud hermosa, yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Y recuerden, esta canción, va dedicada del compa Daniel, a su esposa Lili, seguro que sí, con todo el amor que más de alguna vez quiso demostrarle, porque hoy, hoy es el día, el día de empezar, porque vida empieza hoy. Ya nuestros hijos viven, la juventud hermosa, yo aún sigo enamorado. de ti, mi linda esposa, yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Bueno, gracias, pero ante todo, claro que sí quiero felicitar aquí al compa Dani. Ya me la machucó, le voy a decir, no, sí, Matos, gracias por todo esto. lira, el avión, te quiero felicitar honestamente. Blair Queen. Albionel, gust oil, gust системau, saludos, amigos. Bustamante WASists, psicólogosield executive service. Z榜el, saludobrón, saludos, saludos, saludos. ¡S repet, saludos, 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 saludos. ¿ on the hood amen醫生? Desapador de ahí de la fulsa. Spider Welcome. No, pregúntale. ¿Quieren las buchas? ¿Dónde termina el guitarra? No, no, no. Cierro por las trescientas, compadre. Ánimo, pues. Y arriba es al lado, seguro que sí, esa gente que se va a dar presente por ahí. Ánimo, esa gente está disfrutando el día de hoy, ese 4 de julio, como si fuera 16 de septiembre. Un día 28 de enero, como leyeron esta fecha, a Don Lamberto Quintero, los seguí a una camioneta, y van con rumbo al salado. No vas a dar una vuelta. Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, su compañero le dijo, no sigue una camioneta. Lamberto Conrid lo dijo. No lo oía el cabrón, pero eso es lo que dice el que dijo. Compa, ¿qué son las metralletas? Y que suena ese cuento, compadre, remáncale. Ya se quita el salado, rugieron dos R15, ahí moldaron dos muertos, enemigos del amerito. Quisiera que fuera cuento, pero señores, es cierto. Ya saben que no cantamos, pero lo hacemos en la lucha. Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia. Él estaba descuidado, cuando unas armas certeras, la vida le arrebataron. Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo. Dos días después de sus muertes, vuelven a sonar los tiros. Allí murieron dos hombres, por esos mismos motivos. Puente que va a Sierra Blanca, aunque lo viste pasar. Recuerda, él es que Lamberto nunca se podrá olvidar. Yo por mi parte aseguro. Yo por mi parte aseguro. No hay nada más corriente. Eso es lo que pido, cuando yo me muera. Yo no quiero lujos, ni mesa de adobe. Lo único que quiero es que canten canciones. Que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre. Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristeza, yo no quiero nada. Lo único que quiero es que canten canciones. Lo único que quiero es que canten canciones. Claro que sí, compadre, están solicitados por ahí en poema de perro. Lo único que le puedo hacer es que cuando uno se muere, solo se lleva un puño de tierra. Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba. Lo único que quiero es que canten canciones. Yo no quiero, como despedida. Lo único que pido, como despedida. Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velón Una serenata por la madrugada Claro que sí, pues hay que hacer un bonito corrido Estamos compresionando toda esa gente, sí, en al lado seguro que sí Ánimo plebes, ahí estamos para que no digan Ánimo pues El pelón, no sé si se la sepan ellos, el pelón Juan Marta O Valentín de la Sierra, dice que por ahí Que el pelón El pelón Haz lo que quieras, tomos La que dice que decían que cargaba al diablo Yo nunca supe Mentira de esa madre La verdad que sí Ándale pinche Aldo También saben de Managua Mariposa traicionera Siento Me vale, vale, vale También te la sabes, güey Me vale, madre Qué momento este El hombre del cash ¿Se llama el cash? El cash La del cash No te la sabes Ándale cabrón No, güey Ándale perro Si Neto, neto Usted es el responsable Ándale pues ¿Cuál quiere, compadre? Aquí estamos para complacerlo Ya sabes No, no Una que cantes tú, güey Tenemos un vaso traicionera Me vale, vale todo Una linda esposa Mi esposa está embarazada Algo así, nada Perdón, perdón Era secreto Discúlpale Se me olvidó Secreto de amor Ándale cabrón Porque ellos están cobrando por piso Y si no te cobran Yo te piso Digo, yo le tengo que pagar Estoy esperando mi camión En la terminal de la de Una de película Perdón, perdón Disculpa La descortesía Una suadita Un par Un taquito O lo que sea Una suadita O una cerveza ¿Qué prefieren? Los dos dicen pues ¿Vamos a hacer un pequeño break? Seguro que sí Porque la gente está aquí Hay que mozar Dijo aquel Ahora que ahora sacan las cervezas No sean codos Hijo de María Morales Hay que empedarlo Y la hoja más barato No se montonen Por favor No se montonen Ya cortale mi chava Estamos en break Yo lo puedo recomponer Soy maestro editor Están hasta abajo Que era cuestión de esperas Tú no puedes hacerme esto Que pensará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No dirás que no me quieres Como antes Si me querías Solo vine a despedirme A mí yo le contesto Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva la experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Recibió muerte muy cerquita De la voluntad de su amigo Seguro que sí Si puedes comer Quedamos con los bonitos corridos Vamos por ahí Con algo de cumbia Para que toda la gente Se ponga a bailar Algo por ahí Que dice así Que aburrido Yo no pagaría por esto Yo no pagaría por esto A la mujer que yo no hago Bienvenido al pavión abio Donde salgan cosas navias Componiéndose el vestido Arreglándose el peinabio Las hijas del pavión abio Cordón del chorombe Año pues, si en paz descansa el compa vale, lo seguimos recordando, seguro que sí ¿Qué quiere hacer mi amigo? Tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo, buenas piernas para correr De esta su esposa Navidad componiéndose el vestido Arreglándose el peinávido, las chicas del pavidón ávido, cordón del churrumbe Arremán a la primo, arremán el macizo Arregla la sierra, seguro que sí, como están los palcompas, no voy a que estén por ahí presente Ánimo pues, despedace ese pinche cangrejo Que ande de enamorado, que no es conseguir gastar, que sí, como están los diálogos Con perro remojado, bienvenido al pavidón ávido, donde está tu esposa Navidad componiéndose el vestido Arreglándose el peinávido, las chicas del pavidón ávido, cordón del churrumbe No le hace nada Yo me fui para las caras, a ver la costeñas, a ver si muy ya no puedo Me traen con las gireñas, bienvenido al pavidón ávido, donde está tu esposa Navidad Componiéndose el vestido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavión ávido Cordón del Churumbe Ah, perro, pinche cordón Está muy cortito el culo chingado ¿Esta la pidió este güey? No, madafla, güey No, pues ahora sí, échese Por Marta Gracias, compañero Un solo pues para el manager por ahí Que se encuentra presenta por ahí por Tijuana Arriba California, compadre Ánimo pues Disfrutando del sueño americano en México Se ha quedado cargado al diablo Mentiras no traiba nada Lo que traía en su cintura Era una cintura escuadra Era una cintura escuadra Era una cintura escuadra Su cabeza Su cabeza Tiene a precio Quince mil pesos valía Era cargado al diablo Era cargado ese cabrón Era cargado ese cabrón Era cargado ese cabrón Como si fuera vendido Como si fuera vendido Como si fuera vendido En la estación laborita Lo aprendieron los rurales Lo llevaron a Chihuahuan Policías y federales Su pobre madre Su pobre madre sonaba Lloraba y se lo decía Lloraba y se lo decía Que me diera libre amigo Y se me besos daría Ya no llores, padre, si ya no se sorprecia, si ya llegando a aquel cerrito, yo me río de la colgada. Esta noche con la luna, y mañana con el sol, me van a quitar la vida, si amor es amor de Dios. Ya con esta me despido, pero les dejo la carta, para que sigan cantando el corrido de Juan Marta. ¡Vamos a bailar al Islam! ¡Vamos! 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 Vamos al slam, Aldo, vamos Chichiles que no bailen, por favor, vamos a la pista Vamos Dulce, vamos a la pista, vamos Ey, no te van a golpear, estos niños están tranquilos Vamos señor Aldo, pues, que se vea De Guadalajara para el mundo Me vale, me vale, me vale Me vale para Aldo, señor Aldo Y la santa inquisición de mi Y te hago empezar Por eso digo, por favor, déjame una feliz opinión Si es verdad que hiciste un puesto de trabajo Es un amor Volvente a lo que quiere para Aldo